buenos días antonio buenos días como fotógrafo de qué manera abordas tu preocupación por el impacto de la acción del ser humano en el entorno pues bueno a mí me interesan mucho todos estos procesos de transformación del territorio las diferentes concepciones que hay del del paisaje contemporáneo entonces siempre intento como preguntarme qué papel juega la naturaleza en la actualidad qué significados le le otorgamos a esta a esta naturaleza entonces yo creo que siempre a la hora de abordarlo yo siempre la bordo desde la imagen me acerco a estos temas a través de la imagen y a la hora de abordarlo creo que hay como algo muy muy procesual de poder activar estos estos lugares o estos paisajes muchas ocasiones in situ en ese propio lugar a través de una pequeña acción por ejemplo y luego también ese proceso en el propio estudio podemos decir que es como como poder vincular esas imágenes por ejemplo que yo he podido hacer en un determinado lugar luego poder vincularlas con diferentes elementos o diferentes objetos porque me interesa también mucho como las capas que van que van surgiendo como esa idea o esas imágenes que podemos tener de un lugar luego muchas veces se encierran otra otra realidad muy diferente que son cosas que me interesa mucho en el proceso de realización del propio del propio trabajo no sólo trabaja la fotografía sino también la instalación y la foto escultura como se complementan las tres disciplinas en tus proyectos pues como te comentaba yo siempre parto de la imagen pero creo que es como algo muy muy natural no que me lo pide el propio el propio proceso de trabajo me interesa mucho como esas imágenes se pueden relacionar con tanto con otras disciplinas como con objetos o con con otros materiales y de alguna forma yo creo que enriquece el trabajo para mí como te digo es una cosa que surge en él en el propio proceso y quizá me permite como acercarme desde diferentes puntos de vista a un mismo tema llegar a lugares o profundizar de un modo que quizá utilizando simplemente la la fotografía no no llegaría y al final creo que el el hecho de utilizar diferentes disciplinas es también bien un poco de por pensar o intentar descifrar lo que es la propia imagen en en este momento entonces como te digo creo que es de una creo que es una forma natural además el salir un poco del marco no de esta fotografía tradicional me permite también como romper esa narración lineal que puede tener ocasiones la fotografía y crear otra narración que surge pues al poner en diálogo imágenes objetos diferentes puntos de vista situaciones que también creo que enriquecen el trabajo en el 22 publicaste un libro de fotografía titulado la luz que nos ciega cuéntanos cómo fue el proceso de publicar un libro pues ese proceso es el como la parte final de un largo de un largo de un largo periodo no es decir es como materializar un trabajo que en mi caso llevaba haciendo siete años o sea es un un periodo muy muy largo y de alguna forma es es el punto donde se materializa todas esas ideas que tú has llevado has tenido no es que yo reflejar durante un tiempo tan tan largo entonces bueno la luz que nos llega al final también era un trabajo que está pensado en desde el principio para para que fuese un libro yo creo que el objeto ayudaba mucho a comprender mejor el trabajo no la apuesta en página también iba a enriquecer ese diálogo entre las imágenes entonces desde un principio estaba pensado para para ser un libro y en ese último paso lo que es la la publicación creo que también el el rodearte de un equipo no que te ayuda en esas últimas decisiones no un equipo editorial un diseño impresión al final todo eso ayuda como a poder crear el objeto que tú llevas teniendo en mente tanto tiempo no porque es el momento donde también surgen muchos problemas porque hay que tomar un montón de decisiones que además no tienen vuelta atrás no es como en una exposición que si ves que algo no ha funcionado pues a lo mejor en la siguiente pues puedes cambiarlo pero en el libro al final todas estas decisiones finales van a marcar el carácter del trabajo y lo que cuentas y cómo lo cuentas entonces y es ese es ese punto y final donde al final converge todas las las ideas y que llevas mucho tiempo que no con ellas en la cabeza y de repente se materializan volviendo al paisaje en qué zonas de la isla te has centrado y por qué pues he estado trabajando sobre todo en bueno sobre todo principalmente en el parque nacional de timanfalla la verdad es que un lugar mágico y en cada visita me iba me iba sorprendiendo y y he estado trabajando en esa zona límite o de frontera entre lo que es el espacio natural protegido que por su valor se ha decidido proteger y la parte límite justamente que no que no está protegida del libre de libre acceso he estado trabajando siempre desde la parte de libre acceso con esa idea como te comento del límite y bueno me interesaba mucho como esa zona donde no se sabe muy bien lo cual es un espacio y cuál es el otro donde también surge ese territorio agrícola con con pequeñas construcciones no con que dan también como puedes ver los diferentes usos que ha tenido ese territorio en la importancia también de la agricultura aquí en la isla no hasta la llegada del turismo y hay ese tipo de construcciones tan características por el por el viento sobre todo que en unas ocasiones aprovechan las rocas de la lava o en otras surgen casi de podemos decir de la propia lava entonces bueno moviéndome un poco por ese terreno trabajando un poco con como te digo en torno a esas construcciones y esa zona límite he hecho una serie de fotografías y bueno y de pinturas durante durante este mes después de haber recorrido en la isla a lo largo de todo este mes con qué lugar o lugares te quedarías como te dirán todos es una pregunta complicada he tenido la suerte de recorrer al final yo creo que toda toda la isla durante este mes luego me ha dado he visto como la importancia que tiene la luz también en la creación de atmósferas aquí en la isla y como el visitar o sea el tiempo ha sido muy cambiante hemos tenido días de sol de nubes días con calima y me he dado cuenta como visitar un mismo lugar en diferentes días cambiaba completamente no sé si es por ese suelo de la lava tan tan oscuro y luego también tengo la suerte de contar con la ayuda de daniel fleitas y bueno poder visitar diferentes lugares también el hablar sobre el paisaje de aquí de lanzarote contar también con la visión de una de una persona de aquí de la isla pero bueno yo creo que me quedo con con la zona justamente donde yo he estado donde he estado haciendo el proyecto el poder descubrir ciertos senderos el caminar en solitario sobre todo por por algunos caminos que van ahí justamente entre entre la lava no esa lava que en ocasiones parece infinita yo creo que me quedo también con con ese el atardecer con las siluetas de los volcanes llegar al coche de noche toda esa sensación creo que es lo que lo que más me ha gustado sí pues nada antonio ha sido un placer del estado y muchas gracias muchísimas gracias a vosotros